Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slade Spire, han metido un parche que os lo leeré más adelante Pero uno de los principales cambios que me han gustado mucho es que ahora en EU la ballena te da beneficios aunque no llegues al boss ¿Vale? Sabéis que si no llegas al primer boss, del primer acto, en una run, en la siguiente no tienes beneficio de ballena, no tienes los 4 beneficios a elegir Ahora sí, ¿vale? Y eso está muy bien, te da 2 y son positivos, lo cual me gusta mucho Enemigos 1 de vida, vida máxima más 7, esto es bastante bueno, la verdad, que hayan metido este beneficio es muy bueno porque la verdad que ascensión es jodida, tío Y si no tienes el beneficio de inicio es prácticamente una run perdida y run perdida y run perdida y run perdida Hasta que llegas al menos a un boss y dices, bueno, tengo boss, tengo beneficio, ¿sabes? Así que me alegro que lo hayan hecho Enemigos 1 de vida, enemigo, evento, vale, élite o 1 de vida, hoguera, élite, está genial Podríamos ir por élite o pasando, si no nos vemos con fuerza, hay 2 hogueras, es muy bueno, ¿eh? Venga Me gusta escoger enemigos 1 de vida porque es prácticamente una reliquia gratis si conseguimos llegar al élite ¿Qué quiero decir que si conseguimos? Pues si en los eventos de en medio Me debería llevar cliff, me voy a llevar cliff Si en estos eventos no hay enemigos, podríamos llegar perfectamente con los 2 beneficios, así que A ver, Moe Bank sería la compra del año, creo yo, ¿eh? De hecho me voy a llevar Moe Bank y me voy a ir Si en estos 2 hay enemigos, se nos jode, pero yo dudo infinito que en los 2 hay enemigos, quizá en 1, vale Lo de Caedro no me vale absolutamente para nada, no sé cuándo cojones van a bufar esta reliquia Pero están tardando, están tardando mucho Vale, tenemos reliquia gratis encima de la concha, esto es maravilloso, tío Ornamental, cada 3 ataques ganamos 4 bloqueos Bien, no está mal Iron Wave es una muy buena carta Porque es tanto ataque como defensa De hecho me la voy a mejorar, tío Y así me puedo quitar un strike y un defender Cuando pueda, claro 2 de Caedro Se me ha activado, primero es mi puta vida que se me activa esta carta Vale, y la mantengo Mantengo el 2 de Caedro Aquí ya no lo mantengo ni de coña Vamos, no quiero comerme todo este daño Así que Vale, uno menos Cliff, defender, strike Ay, no te mato Madre mía, he tenido el 2 de Caedro 2 turnos, eh Increíble, eh Jamás veréis eso otra vez Vale, mejor Pues una build de fuerza Qué fuerte, no lo mato Se me va a quedar en 2 Qué rabia Una build de fuerza Con... Oh, me ha morido, está muy bien Enger Con Enger Me iría genial Por el Ornamental Uh, el Anko Nada mal Una build de fuerza Con Enger Gracias al Ornamental Fan Me iría muy, muy bien, eh ¿Puedo matarte? Poción de ataque Flamestrike Rage Elite ¿Quién me puede venir? Me puede venir aquí El gigantón Coño, el gremlin, ¿no? ¿Otra concha? No me jodas, tío No me jodas que me ha venido otra concha No me lo puedo creer Quiero el... El bash Blood for Blood Clash Twin Strike Me va a bajar Blood for Blood Le he quitado todo lo que he podido Eh, Rage Airwave Vale, maravilloso, tío Me va a salvar el culo, el Rage No puedo jugar esto Qué pena Bueno, puedo jugar Defenderme de todo eso Me quita 10 nada más Vale, dime que puedo matarle este turno Dime que me viene de ataque Vale, genial Vale, mi... Joder, ni tan mal Me ha quitado 4 de vida en total 4 Me he curado 6 Con la sangre ardiente Lo cual es maravilloso Uppercut Tengo que mejorar Uppercut cuanto antes Tío, aquí el... El cliff, tío Me habría venido bien Tengo que ponerlos a tiro de cliff ¿Vale? Vale, tengo que poner varios a tiro de cliff Uff El anchor No me viene el cliff Estás vacilando, tío O sea, la última puta carta del más Ahora estoy debilitado Y no les voy a matar con el cliff ¿Puedo matarle? Sí Vale Pues esteroide Otro angel Uff Otro flex Otro flex no O sea, otro angel me voy a llevar Aquí me voy a curar ¿Vale? Voy a ir sobre seguro Vale Vale, me defiendo de prácticamente todo Sí Rage Voy a matar primero a este Que es un asco de tío Vale Maravilloso Y otro iron wave Y aquí voy a mejorar uppercut Estoy hinchando de dinero Con Mobank Pero hinchándome Los 18 son 27 No puedo quitarle 27 Así que Tengo que debilitarle Bueno, espérate Una poción de esteroide Ah, pues sí Bueno, pues se queda como el debilitar Defender y uppercut Voy a abrir una copia 45 Uppercut Ahí está, maravilloso Iron wave Iron wave Lo he hecho el rev... ¿Qué he hecho? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Soy gilipollas? Pudiendo poner un uppercut O ponerle vulnerable Si he tirado doble Iron wave Me he equivocado, eh Pero muy fuerte además Por las prisas, como siempre Nada, me va a seguir pegando Total, tengo todavía suficiente vida Para aguantar el daño Bueno, viene uppercut y anger Vale Fatal, eh Lo del doble Iron wave Me he quedado como diciendo ¿Qué coño acabo de hacer? Cuando una carta es agotada Robas una Al principio tú rompías una vida Robas una carta Juggernaut Cada vez que ganes bloqueo Hace 5 daño Un enemigo al azar Esa carta haría Buen combo con lo que tengo Corna rota Transforma todas las strikes Y defender No puedo hacer eso, la verdad Bueno, poder puedo Porque tengo ataque y defensa aquí ya Voy a la caja de Pandora Cliff Bueno Bueno No es No son las mejores cartas Que me podía haber llevado La verdad De hecho Perfect Strike Me parece una mierda De hecho no vale para nada Si no tengo strikes Pero tengo defensa Defensa Para mejorar mano Los doble clash Que no me ayudan mucho Otro flex Bueno A ver Hemos salido del primer piso Con un montón de reliquias 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reliquias Útiles Quiero decir Tenemos casi 500 de oro Tío Hay un montón de eventos Por el medio Voy por allí Me gustan los eventos Tío Que quien te diga Iron wave Perfect Strike Flex Como hacemos esto Esto no me vale de nada Ahora Voy a tirar flex Voy a robar una caja ¿Qué puedo robar? Un cliff O puedo pegar simplemente Me gustaría robar un cliff Está igual Tiene todos los cliffs Para poder tirarles al suelo Tío Si no les tiro al suelo Lo voy a pasar mal Cliff Angel Vale Tiro uno al suelo Vale Otro cliff No puedo jugar No puedo jugar clash Porque tengo esto Tío No puedo jugarlo ¿Ves? Que rabia Tío Buah La de hostias Que voy a comer Por no poder tirarles al suelo Tío Tengo que jugar armamento Aquí sí puedo jugar clash Iron wave Angel Angel Ah Podría haber tirado el flex primero ¿Qué me pasa hoy? Igual hasta la hubiese matado Con el flex He reventado Me ha hecho No quiero nada ¿Qué tenemos aquí? El matrioska No está nada mal Angel in flame ¿Alguna otra tienda por el camino? Aquí Así que matrioska Estaría increíble Macho Porque en este cofre Me llevaré dos reliquias A comprar matrioska Se acaba un moobank Pero creo que Le hemos sacado bastante Beneficio No No voy a armar Angel Tengo dos ya Y creo que es suficiente Podría llegar in flame ¿Hasta qué punto sería bueno in flame? Creo que no Me voy a guardar para reliquias Tío Agar ritual No A ver rage Tengo que jugar esto Vale flex Y así puedo hacer Bash y Clash 21 de daño No puedo jugar Clash Porque tengo esta mierda Tengo que jugar esto Sí o sí Tiene que haber jugado Iron Wave No tengo para bloquear Solo si juego doble Anger Con Cliff Vale He maximizado ahí un poquito El daño Mira genial Vale Vale estupendo Poción de bloqueo Cloth de slime No Intimidar Podría ser Si era in bloqueo No No voy a llevar nada El Jax Reliquia especial 3 de fuerza Primer turno Transformar dos cartas El Jax Estaría genial El Jax Estaría muy bien Descansar Me curo muy poco Tío Joder Ah Este boss Es un asco Tengo que usar el Jax Si o si Incimo A Percap No les vale de nada Bueno Le vale a este Un Angel Que bien Gracias Son 19 Puedo matarle ¿No? Si Voy a tirar Jaggernaut Primero Me defiendo De 5 Voy a tirar A Ghostly Armor Ghostly Armor Y matar a este tío Le he matado Directamente Claro Incluso podía haber tirado Jaggernaut Creo Vale Rage Cliff Cliff Ah 5 de vida En serio Se va a poner armadura Otra vez A pronto Vale Bien Flex Iron Otro Iron Wave Hasta que punto Estaría bien Otro Iron Wave Seguramente mejorando este Yo creo que es suficiente ¿No? Yo creo que no me está haciendo falta Tanto Así que Transformar Esto es bueno ¿Qué me puedo quitar tío? Me quiere quitar esto Perfect Strike Algo bueno Dark Embrace Cuando agote una carta No tengo nada Bueno Cuando se me agote esto Pero es que Pff Jugarla solo por eso Doble Reliquia Cuando llegas un poder Mejóralo Nada Y el set de DT Bueno Voy a curarme Quiero estar a tope Élite Puede venirme El que invoca O el de las cuchilladas Y creo que ambos Lo voy a pasar mal Con ambos Voy a ir para la tienda mejor Strange Panache mejorado Pero yo puedo jugar 5 cartas en un turno Yo creo que no A menos que sea Anger Creo que no le va a sacar Mucho partido A Panache Al trompo no le va a sacar Partido Porque no tengo suficiente Energía para agotar la mano Frozen Eye Bueno No es mala carta Cuando añades una habilidad Mejorala Esto si que estaría bien Porque podría hacer esto Y comprar Strange Para duplicar Mi Mi defensa Creo que va a ser Lo mejor Strange y Chalkwave Son super buenos Tío Ambas cartas son buenísimas Pero buenísimas Me las llevo Tío Voy a pasar de los combates Voy a pasar de los combates Voy a un evento Combate Agua en la puta Tío Tengo que jugar Ghost of the Armor Porque es Eteria Y así puedo jugar Clash 6x3 Ah Podría haber jugado La oposición de bloqueo Tío Me habría ahorrado Todo este daño Que acabo de comer Shockwave Creo que no hace falta Jugar Shockwave O si Para matarle Más deprisa Creo yo 6x3 18 A ver Flex 2 Vale Pues jugarlo todo Coño Sentinela Infernal Blade Gratis Eso está muy bien Tan 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 Para jugar Juggernaut Ghostly Armor No verdad Clash no puedo jugarlo Tengo que jugar Uppercut Por cojones Y estos Eterio O sea que Se va a desaparecer Ahora Jugarlo o no jugarlo Es irrelevante A ver A ver Cómo hago esto Tío Fire away Fire away Hay que matar a uno Primero A ver 14 Ranger Vale Ya tenemos uno Muerto Rage Strange Podría jugar esto Y me tiro Strange Me da 2 de energía Claro Nah Voy a comer 6 de daño Voy a guardarlo Para el siguiente turno Son 28 de daño Ojo Vale No menos 5 de daño Voy a haber jugado al Jax Realmente Pero me habría comido daño Y más de estos 13 de daño más Bueno Creo que ha salido Mejor de lo que Debería Otro Iron Wave No Este tío es un problema Voy a tirar Shock Wave Y Strange Strange Incluso voy a tirar ahora Un Cliff Vale Me evito todo el daño Matamos a uno El invocar ahora Y si me viene suficiente daño Vale Uppercut Vale Genial Uppercut Cliff Angel Voy a saco por él Va a gufar 3 Voy a liar Tengo que ir a por él Solo puedo tanquear Ahora me voy a pegar una hostia De 30 De 30 de esas Ah mira 28 Claro porque está debilitado Si es verdad Debería matar a uno de ellos Esto hace 12 Ese tiene Uff Vale tanqueado lo máximo posible Insiste a todos los enemigos Está guay eso Vale bien Dame un ataque de daño Por favor Lo que sea Vale Estupendo La bota Eh no está mal Limit Break Battle Trans Joder Los dos son buenos Tío Limit Break No me vale de nada Realmente Porque lo único que tengo Para duplicar fuerza Bueno Tengo el Jax Y el Flex Ambas son muy buenas Es que ambas son muy buenas Ha llegado el Limit Break Para meter Turbo En algún turno ¿Sabes? Dios Este enemigo es un problema Bueno Jax Mira que bien 1, 2, 3, 4, 5 Voy a jugarlo todo Madre ni tan mal Ni tan mal Eso es lo que quería Cartas de área Bien No puedo jugar Clash Porque tengo el puto Dark Embrace Ah tengo que jugar este Lo puedo Si tuviera uno más de energía Que rabia Tío Vale Strange Puedo matar a uno Vale Vale Me tira la maldición Que me reduce todo Tío Eso es una putada Tío Voy a jugar armamento Con Juggernaut Bueno Es lo único que puedo hacer Pero voy a tirar la Shockwave Se vuelve a buffar 32 de daño ¿Puedo parar ese daño Tío? De alguna forma No me lo puedo creer Nada de defensa Nada de defensa Para tirarme un Strange ¿Te lo puedes creer? O sea es que De verdad Tío Nada de defensa ¿Vale? Ni siquiera Yo que sé Iron Wave El Shrack El Ghostly Armor Qué mala suerte Tío Pues nada Ah bueno Claro Tenemos el Ornamental Me voy a quedar uno de vida No me acordaba del Ornamental Uno de vida Otro 32 más Vale Bueno ya está Ya no he podido hacer más Ghostly Armor De 7 Vale Me he defendido todo lo que he podido Ah Lo he intentado Lo he intentado Ah Me acabo de dar cuenta Que Si juegas Ghostly Armor Claro Es Etheria Se Se Extenúa O se desaparece Si no la juegas Pero si la juegas Sí Vuelve a tu mazo Coño Yo pensaba que Que se desaparecía La juegas O no No sé por qué Tenía eso en la mente En fin No podía avanzar más Lo he intentado Por todos los medios posibles Pero este tío Me ha reventado Me ha reventado Ha sido muy risky El mazo Con esa caja de Pandora Pero No estaba mal No teníamos muy mala sinergia Teníamos un montón de reliquias Teníamos un buen mazo Pero bueno No podido ser Tío Ascensión 15 ¿Vale? O sea Ha estado difícil Ha estado bastante difícil Así que nada chicos Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra